Esta es una versión actualizada de lo que es este canal, de quién soy yo, de mis orígenes, la historia de mi vida. Así que, bienvenidos, yo soy Walter y esto es Jappatonic. Sí, aquí a muchos que ya siguen el canal se habrán sorprendido. Mi nombre de nacimiento es Walter, es más, es Walter Nakandakari. Es un apellido de Okinawa. Mis padres son japoneses originarios de Okinawa, los dos. Sería la isla de donde es el señor Miyagi de Karate Kid. Yo tengo dos nacionalidades, la argentina y la japonesa. Nací en Argentina, me crié ahí, viví hasta los 20 años y de los 20 hasta ahora, todo el resto de mi vida en Japón. Tengo 37, así que tengo 17 años viviendo en Japón. Pero hay algo curioso con mi nombre, es que tengo nombre y apellido diferente en Japón. Acá me llamo Hideto Nakamura. ¿Por qué cambia el apellido principalmente? Porque Nakandakari es un nombre muy complejo, muy de Okinawa. Y hace ya un par de décadas mi familia quitó la última letra de ideografía kanji de Nakandakari. Y quedó Nakamura, que ya es como un López. ¿Por qué mis papás se fueron a Argentina? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, Okinawa estaba muy en ruinas y por lo tanto hubo migración masiva de Okinawa a países de Latinoamérica, especialmente Brasil, Perú. Y en el caso de mis padres, cuando eran adolescentes, con mis abuelos fueron a Bolivia. Mis padres se conocieron en Bolivia y de ahí se fueron para Argentina y es donde se casaron, tuvieron hijos. Por eso es que yo nací ahí, pero tengo bastantes parientes que son de Bolivia. Y sí, mis padres trabajaron de tintoreros como muchos, lo fueron en la década de los 70s, 80s. Pero de eso sí, yo nací en Capital Federal de Buenos Aires, específicamente el barrio de Constitución. Aunque al año de edad, ya toda mi familia se mudó para ver a Zategui, específicamente un barrio llamado Barrio Marítimo. Y ahí estuve hasta los 20. Nací en 1985, así que ya sabrán hacer los cálculos. Y cuando tuve 4 o 5 años, pasé un poco menos de un año en Okinawa para ir al Jardín de Infantes. En esa época ya tenía mi pasaporte japonés, así que el trámite de nacionalidad mis padres lo hicieron cuando, no sé, cuando habré nacido. No sé cómo será. Después de eso, volví a Japón a los 14 años, pero estuve dos meses de vacaciones con familia. Y eso es todo. Así que tampoco es que haya aprendido el idioma en el resto de mi vida. Es más, mis padres, como llegaron a Latinoamérica de adolescente, sabían hablar bastante bien español ya cuando yo había nacido. Por lo tanto, en casa se hablaba en español. Mis padres hablaban japonés entre ellos, pero en dialecto de Okinawa. Así que no aprendí absolutamente nada en casa. Iba los sábados al club japonés de Florencio Varela, pero ahí como que era más que para estudiar, era para mantener una comunidad. Por lo tanto, tampoco es que haya aprendido demasiado. Además, dejé de ir a este lugar a los 12 años. Y a ver, ¿por qué me fui a Japón? ¿Por qué me fui de Argentina? No por nada en especial, pero bueno, en aquel tiempo no estaba trabajando, no estaba haciendo nada. Y mi madre me dijo que si iba a estar de vago, mejor para eso que me vaya a Japón a trabajar con mi hermano. Mi hermano ya tenía 10 años más que yo viviendo en Japón. Como electricista, tenía su empresa electricista. Así que me dijo, andate a trabajar con tu hermano. Y así fue. Y bueno, no me vine solo. En ese tiempo vine con mi novia, del cual nos casamos cuando vinimos a Japón. Y bueno, fue una relación bastante larga. Tuvimos 16 años juntos. Nos divorciamos en 2021, pero bueno, al año tuve reencuentro con el amor. Y este año, 2023, me volví a casar, pero con una japonesa. Mi pareja anterior era 100% argentina. Así que bueno, vine y trabajé también por 16 años. Trabajé como electricista para mi hermano. Más clase obrera imposible. Y de lo que es YouTube, yo empecé en 2015. Con un canal que al principio se llamaba Checkpoint TV. Que era un canal de YouTube medio colaboración con un podcast de videojuegos de Argentina. Después, como eran contenidos muy diferentes, se pasó a llamar Shepatonic TV. Pero bueno, en 5 años, ese canal le había llegado a apenas 50.000 suscriptores. Las vistas estaban bajando muchísimo porque además era, al principio era un canal que, a ver, eran videos largos, medio podcast. Eran videos en el que hacía con amigos. Y era un grupo de amigos y bueno, varios se fueron volviendo a Argentina. Y ya no era lo mismo el contenido. Por lo tanto, para cuando empezó la pandemia, decidí, bueno, yo ya quería dejar YouTube. Estaba bastante cansado de hacer contenido constantemente. Era mucho gasto de tiempo, dinero. Y los videos eran videos que tenían 5.000 vistas, 10.000 vistas. Y para 5 años en YouTube era bastante poco. Y me dije, bueno, voy a empezar desde cero un canal nuevo. Pero ya me lo voy a tomar como un trabajo. O sea, hacer contenido un poco más producido, digamos, algo más fácil de ver. Y ahí nació Japatonic Lite, que sería este canal. Solo que ahora le quité el Lite, ¿no? Quedamos con Japatonic a secas. Y bueno, con ese canal yo dije, si en un año no llego a los 100.000 suscriptores, voy a dejar YouTube. Pero por suerte, al medio año llegué a los 100.000 suscriptores. Para cuando estás subiéndose este video, estamos cerca del millón. Así que suscríbanse, no sean guachos. Ah, y por cierto, al final del video que siempre hago el saludo al forro de tu vecino. Bueno, claro, el argentino lo entiende, pero el que no es argentino, a muchos me preguntan, ¿qué significa forro? Forro es un insulto que es como decir, bueno, es como mal vecino, ¿no? Un saludo al desgraciado, al cabrón de tu vecino. Una cosa así, digamos, ¿no? Y cómo salió, no sé cuál fue el primer video en que lo hice, salió de casualidad. Lo hice, o sea, dije, y un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino, dije. No sé, y ahí quedó. Muchos me preguntan, ¿volvería a Argentina? No, de vacaciones, no más que de vacaciones. La verdad que a mí me gusta mucho Japón, estoy muy acostumbrado, adaptado. Así que, sí, mi idea es quedarme acá, jubilarme acá y todo acá. Sí, de vacaciones. ¿Qué es lo que más extraño de Argentina? La gente. No hay cosa que extrañe más que seres queridos, amigos, familia y eso. Y es lo más difícil de todo, el estar lejos de tus seres queridos. Por suerte, acá tengo ya, estoy casado, tengo ya mi pequeña familia con mi mujer y el perro, hijos nunca tuve y muchos amigos. Y bueno, la mitad de mi familia está acá. En este año 2023, bueno, además que dejé de fumar, tenía 24 años de fumador, dejé de fumar, porque me agarró una tos muy fuerte y dije, creo que es momento de dejarlo. Bueno, pero de este año aparte, fue un año de muchos, muchos, muchos cambios. Dejé mi trabajo de electricista, por fin. Y ahora me estoy dedicando full a lo que es guiados turísticos, soy guía de turismo en Tokio. Si quieren información, mandar mensaje privado a NakaTguía o mail a naka.yapatoni.com. Y bueno, el año que viene tal vez reduzco un poco más de lo que es guiados y por ahí, no sé, porque tengo algunos proyectos. Y otra cosa es que, bueno, hablando de cambios de este año, es que compré casa en Tokio. Por primera vez vivo en Tokio, antes vivía como que pegadito a Tokio, pero fuera de Tokio. Así que nada, por suerte ya por fin pertenezco a la ciudad de Tokio. Suscribite, amigo. Suscribite, que ya estamos cerca del millón. Hay mucha gente que ve este canal y no está suscrito, así que suscribite. Muchas veces la gente me pregunta si me siento más japonés o argentino, sino que la mitad de mi vida la tengo acá. Y la respuesta es completamente argentino. No sé si en algún momento de mi vida realmente me identifiqué como japonés. Si bien tengo nacionalidad, legalmente soy japonés, pero no, guachín. No, o sea, mi identidad es completamente argentina. O sea, soy, a eso sí, como argentino, como caso raro de argentino, yo no, a mí no me gusta el fútbol. No soy de ningún cuadro, no me va a jugar a la pelota. No más veo los partidos del Mundial de Argentina y es lo único que veo de fútbol en mi vida, pero ya porque lo veo como algo, lo siento como algo cultural, ¿no? Es más, pero la final de Argentina, del último Mundial, o sea, yo fui corriendo a ponerle la bandera al perro jachico. Porque, no, estaba, estaba, fue, bueno, para qué explicarle el sentimiento. Es algo cultural, amigos, es algo cultural, no es una cuestión de que si te gusta o no el fútbol. En cuanto a religión, soy una persona atea, pero sí soy una persona que le gusta y le respeta mucho lo que es el sintoísmo, que es la religión autóctona japonesa, también respeto y me gusta mucho el budismo japonés, son ambas las religiones de Japón, pero en sí no soy creyente. Me gusta porque son dos religiones que van más por el lado de lo que es la cultura y la tradición. En cuanto a amigos, bueno, la mayoría de mis amigos son todos hispanohablantes. Tengo algunos amigos y amigas japonesas, pero con los que más me veo más seguido son argentinos, españoles, mexicanos, latinoamericanos. Porque, bueno, a ver, con los amigos latinos es un poco más fácil arreglar para verse, con los japoneses como que hay que, es un poco más estructurada la forma de invitar para encontrarse, es un poco diferente. En cuanto a mis hobbies, bueno, yo siempre de chico, de adolescente, fui otaku, me gustaba mucho el anime, pero ya hoy en día no miro nada de anime. Los videojuegos es algo que siempre mantuve, aunque hace ya por lo menos dos años que no toco un videojuego. Extraño un poco los videojuegos, pasa que no tengo tiempo en mi vida. Cinéfilo sí, siempre, pero tampoco tengo mucho tiempo de ver muchos cines últimamente. Pero bueno, actualmente mi hobby, mi pasatiempo, cuando tengo tiempo es con mi mujer, salir a comer y beber. Eso sí, me gusta mucho. Y la verdad que es un hobby que prefiero mucho más. Es un hobby que yo elijo tener más porque, como soy una persona que nunca viajó por el mundo, desde este año tomé la decisión de que quería empezar a viajar mucho. Es más, tomamos la decisión de no tener hijos porque básicamente queremos viajar. O sea, especialmente yo, quiero conocer el mundo. Este año que nos casamos nos fuimos de Luna de Miel a Taiwán. El mes que viene me voy a ir a, bueno, a la punta de Japón. Después voy a ir a Seúl, año nuevo en Tailandia y más. El año que viene pienso ir a Argentina, llevarla a Argentina. Así que mi hobby actual, que por ahí no es algo que pueda tenerlo tanto todos los días, es viajar y hacer mucho turismo gastronómico. Que eso es algo que, por ejemplo, yo hace muchos años atrás criticaba de japonés. Pero claro, me di cuenta que lo que es el turismo gastronómico es una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida. De los 17 años que tengo en Japón, me preguntan cuánto tiempo tardé en hablar japonés. O sea, eso es una pregunta que, sea el idioma que sea, uno no tarda una cierta cantidad de tiempo en hablar un idioma. O sea, es algo que se va aprendiendo de a poco, de forma gradual. No es algo de un día para otro. Y además tampoco es algo que haya calculado porque lo fui aprendiendo de forma muy gradual y natural en el trabajo. No lo estudié, por lo tanto, no puedo leer el idioma perfectamente. O sea, hay cosas que puedo leer, hay cosas que no puedo leer. No tengo nivel nativo ni para el habla ni para la escritura. Que a ver, el japonés tiene el katakana y hiragana, que son, no sé, 40 letras cada uno, eso es fácil. Y después están los kanjis, que son los ideogramas, las letras complejas. De eso me sabré, no sé, 200, 300 caracteres. Y lo básico de escuela media, de middle school, de adolescente, es saber de entre 1.000 y 2.000. Y el avanzado son 3.000 caracteres. Así que, sin estudiarlo es un poco complicado. Y después, a ver, muchos me preguntan si consigo yerba mate o fernet. Bueno, el fernet se consigue, por ejemplo, el italiano. Y de lo que es yerba mate se puede conseguir, aunque en Amazon salió bastante carito. Pero igual, a ver, yo ya perdí la costumbre de tomar mate. Fernet todo, de vez en cuando, siempre que nos juntamos con amigos, alguno trae una botella de fernet y tomamos fernet. Y de lo que es comida argentina, bueno, hay un par de restaurantes argentinos. Está lo de Inés, Argentina Grill, que hice un video ahí. Ahí está bueno para comer, son unas milanesas con fritas. Después hay otro lugar que es de parrilla argentina, que es muy buena, muy buen lugar. Ahí hice un video con Dalmau. Muy rico, muy rico. Así que dentro de todo lo que es la comida argentina, no la extraño tanto. Es más, puede que extrañe un poco más lo que es la pasta argentina, porque la pasta italiana de Japón no es tan buena, que digamos. Pero, ¿cuál es mi comida favorita? El ramen. El ramen es mi comida favorita en el planeta Tierra. Y algo importante del ramen que tengo que decir es que aquel que diga que tiene un ramen favorito es porque no ha probado suficiente ramen. Yo no tengo ramen favorito. Y eso fue todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro a tu vecino.